Un día muy especial y sorprendido, sorprendido porque la fiesta principal fue el domingo y yo dije, hoy no va a arruinar, pero por ahí muchos se van a olvidar, pero Dios otra vez me pegó la nuca. Me dijo, aquí está la comunidad, acá está la familia. Y agradecido porque, bueno, está el Padre Miguel, que lo he confundido justamente por las dos fechas que nosotros siempre hacemos de pie. Y el Padre Leo, uno de los angelitos que nos acompañan en todas las fiestas de esta celebración de la parroquia y antes de la capricha. Y hoy recordaba, por un lado, lo que el Padre Javier nos había dicho sobre lo que era justamente la semilla, la tierra fértil, el cárcel fecundar por Dios. Y acordaba del Padre Héctor, que nos visitó y nos habló del cielo, del cielo. Y el 31, bueno, el 30, cuando vino el obispo, yo lo saludé, ¿se acuerdan que lo saludé? Y le agradecí, ¿no? Estaba al lado porque lo esperábamos hasta el último mes. Y un poco yo le hablaba de lo que era una familia. Y viviendo hoy, recordaba un poquito de lo que el Padre José Carlos ayer, en la reunión de Presbiterio, nos transmitió como vivencia. Y yo siempre digo que tenemos en José Carlos, un compañero sacerdote, una gracia muy especial porque en las pláticas que nos dan en los reencuentros de Presbiterio y las veces que ha estado con nosotros, yo siempre digo que son retiros espirituales. Retiros espirituales. Hasta la parte pastoral, cuando la enfoca, y todo es un retiro espiritual, es un... es como ponerle de esta granada, ¿no? De la gracia que tiene para transmitir las cosas y de que hasta los que tenemos orejas largas entendamos. Y entonces, claro, yo quiero comentarles un poquito por qué hace a nuestra vivencia. Hoy es el día de la Corciúncula, de esa pequeña capillita que está dentro de una basílica muy grande en Asís. Recordaba un poquito la lectura. La lectura es el primer lugar donde habitó o se dejó habitar Dios en esa pequeña tienda de campaña donde el pueblo de Israel iba creciendo, pero Dios se le estaba mostrando algo en eso.